Dime más, dime más, ok, primero has hablado, ok, Spoke, debemos enviar un héroe a Tujoperán y esparcir la palabra, podrías tú ser el héroe, ok, dime más, comandando una spacecraft, ok, ok, lo que hayas dicho, comandando una nave espacial, es solamente la mitad de la responsabilidad del capitán espacial, la otra mitad requiere, ok, ok, bend down, bend down, o sea, bajar, bajar, ¿Para bajar? Claro, claro, estoy listo, estoy listo, para visitar Battego, una aventura, una aventura, cuenta conmigo, ¿Tienes oportunidad de equipar tu landing party before you bend down, some adventures allow you to bend down, member of your flight squad, ok, Oh, ok, puedo, ahora los, ok, me gustaría preguntar algo, Roger that, mission control, ok, listo, Ok, tengo una misión de los extraterrestres, quieren que visitemos el planeta Joporan, y este, ah, de hablar con la... Creo que vamos a bajar, a ver, Uy, tiene tres patas, son como arañas, venga, vamos que yo lo hice, Venga, a ver, venga, ah, Uy, hay aquí, Joporan, bueno, hay que visitar Joporan, no está Joporan, Acordia, Ah, chinga, Ah, los aliados enemigos filtros will show you the region, Espect control of a friend for, Imperial filtros will show you the stock of aliens, Ok, el, hay filtros aquí, Que te indicarán las zonas que están, Ah, Ocurridas por mi imperio, Oh, mi imperio no pasa si es este, ¿Esta zona está controlada por ellos? Aquí no hay nada, Aquí si hay raza, Entonces de aquí vienen, Ok, tengo que dirigirme, Visitados, Quitamos los visitados, Travel trade, Vamos a quitar este, Imperios, Oh, estos son los imperios, Aquí vienen, Esta es la línea que, Ok, de sus, De sus, ok, Aliados y enemigos, No tengo aliados, Vamos a dejarlo ahorita, Y, Por ahorita vamos a ir, A la misión de Jeffer, Que chingos quiere, Dice que podemos bajar, Joporan, ¿Dónde está, Por ahorita? Joporan, Vamos a ver, A la misión de Jeffer, A la misión de Jeffer, ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? en el espacio la fase del espacio aquí aquí tú puedes aprender cómo obtener las aventuras y y qué significa avances los avances para ti mismo ok aquí vamos creo no no me da opción para ningún amigo puedo cambiar mi ropa pero ya me cambié estos equipos tengo que deslaquear los equipos back no 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 return ticket to you to your home system in one hub ese ya lo tengo si tengo todo eso puedo deslaquear estas guerrero chamán es el que ya tengo bueno cientista de la que ha crepitación güey uuuh safari warkinsale filled cargo with the species from a pan bueno bueno wow son un chingo lo que vamos a ver vamos a bajar vamos a bajar listos todos bienvenido to the to bad tego of bustling space pro with lots of interesting characters speak with the local and find out more about ventures and become legendary space capta 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 ok welcome to your first adventure captain i will gain experience when uses for completed this adventure ok we're gonna experience the perfect test a misión you pues seguid to captain progress on a spirit pedia when on the planet you control you captain the same when you control your creature the creature face let's look at the what's new okay be careful to keep your enemy energy level high you know you want to have some ability to keep your captain with values and you know to increase your energy the minima map useful for an invasion of the pan captain precision goals and start the location of the minimap ok aquí es este es este es el planeta a ver el progreso de la barra track how many goals have been a comp ok esta es la barra de de cuantas de la el lo completado que he hecho la misión de barres full la aventura eso se fue complete cuando estoy en la barra y hoy para regresarme a mi nave habla con head but a head but excuso de la barra de espacial autoriza la puerto espacial autorizado de la barra de espacial autorizado esta es de aquí es servan welcome to captain if you're looking for pico si estás buscando para un ser un gran pico ser un gran capitán espacial tú tienes que acabas de llegar acá viene acabas de venir en el lugar correcto es correcto sí ok 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 que más siéntete libre de mirar alrededor e introducíte contigo mismo en local life form ok con la vida las formas de vida a tu izquierda el mercante podrá notificarte de esta lightest mecánica en el depósito donde o que una opción de ok perfecto a través de miles después el viajero espacial podrá informarte de la interestelar que a costumizarle y para obtener un nuevo asignamiento y ahí como tú que era o ventos como ir afuera en una aventura en caso en un aspecto falla inexplicable falla ok ok que más que más a tu derecha el cual más te podrá decirte acerca de los materiales de equipo lo sobre y fuera del planeta eso es todo ok ah wey está bien todavía chaparro voy a pasar entre sus piernas ahhh oh aquí está el otro a la derecha a atrás de él y a mercante oh uh especias me gusta yo soy un robot follow my orders oh no no chardilla 7 1 1 1 sí creo no a ver el mercante va a subir el que dice que el mercante hola hola tiende y ¡A ti es que! ¡Acha! ¡Hola, mi amigo! ¡Ven más cerca, más cerca! ¡No tan cerca! ¡No, no tan cerca! ¡Vamos! ¿Quieres ver las buenas cosas? ¡Tengo un puro para ti, un puro y un regalo de regalo de regalo! Tengo una arma, una arma de pulso y un puro y un regalo de regalo. ¡Wow! Un regalo de regalo de regalo. Un anillo, ok, real, ok. Y... ¡Patsuta cuda, ya, 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 ya! ¡Akalukay! Ahí hay 32 nuevos accesorios para escoger... Para escoger... Todos... Todos tienen una única habilidad. ¡Verducha Takisakuta! Para deslaquear las partes... Necesitas subir de rango de capitán. Deslaqueando una nueva parte de cada capitán nivel... El equipo nuevo de accesorios... Por lo que... ¡Estaba! Ingresa a tu... A tu vestimenta... Just before the intro adventure... Antes de ir a la aventura... Haciendo clic y entra en el botón de... De... Este vestimenta... Ahm... Deji... Entonces tú puedes equipar tu... Tu capitán... Equipar a tu capitán con las propiedades y accesorios. ¡Buena suerte! Si... Si... Pero como no tengo deslaqueado nada... Ay wey... Algo explotó... Los escudos no sirven aquí... Un poder de más... Algo la derecha está... El carril... Lo de la manera... Que si... Con suerte... En la derecha está... Cuál de la manera... Cuál de la manera... En la manera... Hola, Capitán. Hola, Capitán. Cuatro más es Snufle. A tu servicio. ¡Más a Dori! ¡A que te va! Oh, Capitán. Es completamente fuera de una buena crew para estar con ti. Probablemente quieres saber... No, Capitán. Es completamente fuera de una buena crew para estar con ti. Puedes bajar con tu equipo contigo. Tú probablemente quieres saber cómo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Etsito, Cazale! ¡Ambedecado! Es súper fácil. Tú puedes tener un montón de carisma igual que yo y recluir sobre el planeta Raygeist. ¿Verdad, muchachos? ¡Ja, Buda! ¡Ja! Ok, pero eso es solamente temporal. Miki, haciendo aliados con otros imperios, podrás adherir a tus... te refletir a tu crew para estar con ti. Ok, pásate de dedos para bajar contigo mismo. No todas las aventuras te permiten bajar con tu equipo. Contigo. El equipo contigo. Ok. ¡Oh, chuchu, Lleacu! ¡A puta la chita! Ah, so, your crew will be saved from one adventure to the next. So long as you keep Euralis friendly and terminal alive. You'll be golden good it God Bien. Ok, tu equipo será salvado. O sea, será... fácil... salvados desde una aventura hasta la siguiente. So... tú mantengas a tus amigos vivos o contigo. Imagino que... o sea, como... con otros imperios con el... haciendo amigos con otros imperios podré tener aliados con ellos. You'll be golden. Good. Got it. Good. ¿Lo entendiste? Bueno. Bien. ¡Ah! Habla con el espacio entrado. ¡Qué pinche escándalo! Oh, es esto. ¡Bloco! 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 Yo quiero construir una Sí Robot quítate Out of my way, carbon basic molecular sac Bolsa de molecules Ok ¿Quién es el alcalde? Yo te llamo Yo ha ha Capitán Siempre es bonito ver a un viajero alrededor de esta parte ¿Quién es el alcalde? Si visitas otros planetas, tienen misión para ti Muchos de ellos van a ser una aventura planetaria Ok, hay ciertos planetas que te dan aventuras también Sí, ya lo vi, ya me di cuenta que te dan misiones Que te dan aventuras para que te dan aventuras Ohhhh Body fit and download your own adventures Keeping your spiderpedia full of adventures Es important Ok, este es Para suscribirte a tus podcasts Para suscribirte a tus podcasts Hay una página donde puedes bajar aventuras Que alguien más creó Para introducirlas a tus aventuras espaciales Asgurato never run out of adventure Ok Keeping your spiderpedia full of adventures Es importante Mhmm Ok Y si te gustaría dejar la aventura que tu bajases No pánico No tengas pánico Click on the exit adventure button And boom You'll be back on your ship Have fun Ok So Puedo bajar Hoy está chido el casco Puedo bajar más aventuras Del internet Para que yo pueda jugar En otros planetas Y si este Y si no me gustaron Yo puedo salirme de ellos Vamos a ver Ohhhh ¿Qué es tu? 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 Quál es tu? Qu cả Qu可是 ¿Qué es? Bustaka Eso es todo, cabrones.